Amiga Mandé un mensaje y no ha contestado ¿Será que no quieres seguir a mi lado? Sigue con el cuento de que me he olvidado Que lo de nosotros quedó en el pasado Que ya tienes otro que es un empresario Cambiaste mis besos por carros del año Que yo soy culpable de lo que ha pasado Quieres un pretexto para terminarlo Y es que tú no sabes lo que ha pasado por mi pensamiento Nombreagué las penas de mis sentimientos Es que es imposible como toleraba todo ese desprecio Me limpí las lágrimas para esconderlo Increíble lo que has hecho Todos los recuerdos Tantas emociones Y caí en la trampa de tus atracciones Que si fuiste mía en todo momento No solo era parte de tu pasatiempo Fueron tantas dudas, un rompecabezas Tantas mentiras ya no hay a la puerta Ahora me acobijo con esta tristeza Si bien lo recuerdo faltaba una pieza Que me diera cuenta Es que tú no sabes lo que ha pasado por mi pensamiento Y embriague las penas de mis sentimientos Es que es imposible como toleraba todo ese desprecio Me limpié las lágrimas para esconderlo Increíble lo que has hecho